Bueno, ayer estuvo visitándonos el gobernador Miguel Lipschín, acompañado por el senador Germán Giacomino. Y bueno, esto demuestra el acompañamiento provincial que hemos tenido desde la gestión, a partir de las tres inundaciones que sufrimos, y sobre todo la última, del 15 de enero, que fue la más difícil, ¿no? Y bueno, y qué mejor que venga el gobernador, el máximo mandatario de la provincia de Santa Fe, que vea con sus propios ojos los efectos ocasionados que hasta el día de hoy estamos intentando de revertir, ¿no? Porque fueron muchísimos los daños. Y bueno, eso demuestra que el compromiso del gobernador sigue vigente, como los vinieron haciendo de los distintos ministerios. Pero bueno, esto lleva dinero, ¿no es cierto? revertir toda esta situación, además de maquinaria que ya aportó el Ministerio de Infraestructura con el Ministro José Garibay, los mismos que están financiando la reconstrucción del puente de acceso a la Ruta 90, fundamental para la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y bueno, y también en permanente estado de reunión con los vecinos que fueron afectados, ya sea individual, con vecinales, con grupo de vecinos. Se está trabajando muchísimo. Y bueno, ayer el gobernador ratificó el acompañamiento, nos acercó una primera partida de un millón de pesos para gastos de maquinarias, viáticos, porque han sido muchísimos los gastos. Hemos tenido un centro de evacuado que también tuvo sus costos unos días. Tareas de reconstrucción de algunos pozos absorbentes, combustible, por sobre todas las cosas, viáticos de los maquinistas. Ahora, terminada esta entrevista, vamos a la localidad de Rueda. Estamos intentando con el presidente comunal de allí, los productores, gestionar una obra que sirva de aliviador de todas las aguas por desventaja geográfica que tiene nuestro pueblo con Rueda, hacer un aliviador que vaya al Arroyo Pavón. Esa gestión viene muy bien. Hoy van a ir técnicos del área de protección urbana contra inundaciones a conversar con los productores, mostrar las ventajas de ello técnicamente. Y bueno, con el presidente comunal de Rueda estamos de acuerdo. Solo queda terminar de convencer a los productores que esto va a ser un beneficio para ello y para la zona urbana de Empalme y Villa Constitución. Y el gobernador monitorea permanentemente toda esta actividad. Y bueno, además de eso, el gobernador, el compromiso de insistir ante el gobierno nacional, el mismo gobernador decía ayer que para Empalme y Villa Constitución se había pedido una suma de 4 millones de pesos conforme al relevamiento que hizo Protección Civil. Y lo que nos van a destinar son 650.000 pesos, aparte del millón que aportó ayer el gobernador, ¿cierto? Para ir cubriendo todas estas demandas. Así que bueno, contento porque se hace eco de las demandas de la población, de nosotros que estamos gestionando permanentemente mejoras para que la Nación también se haga eco de esta difícil coyuntura de la localidad de Empalme. Vallejos, ¿qué se habló de este zanjeo que hicieron los vecinos ahí en la zona del terraplén de barrio Las Ranas? Digo, ¿eso va a traer alguna consecuencia con respecto a la relación con el gobierno nacional? Bueno, primero y principal, se le trasladó la tranquilidad que esto no es algo improvisado, sino que es algo que se viene trabajando con la Dirección de Protección Urbana contra Inundaciones de la provincia de Santa Fe. No es algo, eso hicimos mucho hincapié, no es algo que resolvimos de un día para otro, es algo que se viene trabajando con los técnicos del Ministerio. Es más, se están buscando en los archivos de la Secretaría de Aguas la existencia de esas dos alcantarillas que sí estuvieron, porque así lo dicen los testimonios de los vecinos que tienen más tiempo radicado en barrio Las Ranas y en el mismo barrio Parque Norte, que dicen que ahí existían dos alcantarillas que llevaban excedente de agua de barrio Las Ranas a barrio Parque Norte. Y lo que queremos decir con eso, que no peligra la situación de barrio Parque Norte, siempre y cuando nosotros y la Secretaría de Aguas sigamos el protocolo conforme a lo que se está proyectando. Allí el agua no es que va a ir al aliviador de calle Arroyo Seco, esto quiero ser muy prolijo al describirlo, porque la alcantarilla de calle Arroyo Seco trae muchos excedentes de agua de pavón, más allá de que se va a resolver ese problema porque en los próximos días, en una gestión que hicimos en conjunto con el Presidente de la Comuna de Pavón, se va a comenzar un aliviador por un camino público, que linda con la Esbilber, eso va a aliviar muchísimo los excesos de agua de pavón que recibimos nosotros, o sea que es una buena noticia, después de tantos años de gestión se consiguió que pavón pueda ser su propio aliviador y eso va a aliviar mucho.